Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir a esta jornada Smart Innovation 2017, sobre todo para que pueda contaros cómo vemos desde Paga Más Tarde la innovación en los métodos de pago a través de la financiación inmediata al consumo. Bueno, aunque ya han hecho un pequeño breve resumen de Paga Más Tarde, sí que me gustaría contaros un poco de dónde venimos. Paga Más Tarde, como ya os adelantaban, es una empresa fintech. Esto es, al final, la nueva tecnología aplicada a los sistemas financieros. Es una compañía que pertenece al grupo Digital Origin, donde nosotros desarrollamos proyectos con una alta vinculación al e-commerce, a la innovación y a las nuevas propuestas de valor en los métodos de pago, en el entorno de los medios de pago para el mercado español. Llevamos desde mediados de 2015, que sacamos nuestra solución de financiación adaptada al mundo online, y desde entonces venimos desarrollando este negocio y, bueno, creando la empresa de financiación al consumo inmediata, líder y referente en el sector. Ya contamos con más de 400 clientes. Y, bueno, ¿qué es esto, no?, ¿qué es esto que suena también de la financiación inmediata? Bueno, pues la financiación inmediata es una financiación en la que el consumidor tiene que obtener una respuesta en el momento de finalizar el proceso de compra, con un OK o con un KO. Pero ese consumidor tiene que saber que ha comprado ese producto y el comercio tiene que saber que se ha producido esa venta y no tener que estar esperando 24 o 48 horas a que una entidad no perteneciente al comercio pues estudie esa solicitud y, finalmente, autorice la operación, ¿no? De manera que, al final, pues, bueno, le estamos dando tiempo al cliente a que se vaya a otra página web, a que encuentre ese producto a mejor precio, o igual no sea simplemente a mejor precio, simplemente es que ese otro comercio tiene una facilidad de pago como podría ser paga más tarde, ¿no? De manera que, desde nuestro punto de vista, es una cuestión de aprovechar el mercado, ¿no? Y os voy a enseñar, antes de nada, un vídeo, ¿vale? Un proceso de compra con un sistema de financiación inmediata como es paga más tarde. Al final, todos los consumidores, cuando vienen a nuestra web, acuden con una necesidad de compra y lo que quieren ver es todos los productos y cómo se los puede comprar. De manera que el hecho de que nuestro cliente esté navegando pueda ver qué productos tienen intereses, qué otros productos no tienen intereses, esto ya se convierte en una negociación entre el comercio y el fabricante que puede potenciar ciertas marcas sobre otras. Que el cliente pueda ver en todo momento cómo se le quedaría la cuota, por ejemplo, en este producto concretamente que sí tenía interés, o en otro de otra marca que no tiene intereses. Que pueda ver la cuota y decidir en ese momento si, en realidad, podría aspirar a comprarse un producto de importe superior. Aquí vemos las comparativas de los productos, vemos las comparativas de las financiaciones, ¿vale? Y ya vamos a la ficha de seleccionarse el producto y vamos a la ficha de producto. El consumidor lo chequea, lo sube al carrito, ¿vale? Y aquí directamente se loguea con el comercio, el cual, bueno, luego vía web service nos pasa estos datos. Selecciona, bueno, ya hablo muy rápido, generalmente suele ir más rápido que las presentaciones, ¿vale? El cliente selecciona paga más tarde en el checkout, ¿vale? Y ya está en nuestro entorno. Juega con las cuotas, le indicamos siempre cuál va a ser su cuota, qué intereses tiene, en este caso, el que el comercio abonaba a los intereses. El cliente nos confirma los datos que nos ha pasado el comercio vía web service, le da a solicitar, hacemos el scoring y lo que le pedimos es su tarjeta. Este es el proceso de toda la vida. ¿Por qué cobramos la primera cuota en este momento, tokenizamos la tarjeta y le pasamos los cobros de manera automática cada mes cuando corresponda? Ya está. Esto ha terminado. Se acabamos de hacer una operación, un proceso de compra financiado. No le hemos pedido ningún tipo de documento al consumidor. El comercio no ha tenido que procesar nada de papel y la operación se ha realizado con éxito. Creo que no habremos tardado ni un minuto, ¿vale? Yo, de hecho, yo creo que incluso se puede llegar a tardar incluso menos, ¿vale? Y va muy lenta la presentación, ¿vale? Entonces, esto es financiación inmediata. El comercio tiene su ok, el consumidor tiene su ok y ya se le puede enviar el producto. Y ahora vamos a verlo un poquito más despacio, ¿vale? Estamos en la página, bueno, estamos en la web. Lo primero que hacemos para estimular al cliente final es introducir un simulador en la ficha de producto. De manera que en todo momento le vamos a estar indicando al consumidor cuál es el precio total y cuál es el precio en cuotas. Desde el minuto uno, ese cliente va a saber que este e-commerce tiene esta facilidad de pago. ¿Y qué conseguimos? Pues que al final vea su poder adquisitivo aumentado en este e-commerce. Entonces, el cliente puede meter más productos en el carrito o productos de importe superior. Siempre le indicamos cómo se le queda la cuota. Ya estamos en el carrito, ese cliente ha subido esos productos. Otra vez le volvemos a poner un simulador. Esto es súper importante. En todo el proceso le vamos a indicar cómo se le queda la cuota y cuáles son los intereses. Que cuando el cliente llega al carrito o en cualquier momento del proceso de compra pueda decidir si ese es el producto que quiere o cómo puede pagarlo en cuotas se puede permitir comprarse un producto superior. Que realmente es el que le satisface, es el que él se quiere comprar. El cliente se loguea en el comercio o si ya es un cliente registrado, simplemente con usuario y con contraseña. Y aquí es donde a empresas como la nuestra le pedimos al comercio que nos ayude un poco. Para empezar, que nos pasen los datos vía web service para no tener que decirle al consumidor que lo tenga que volver a rellenar. De manera que evitamos duplicidades y hacemos que el proceso sea más ágil. Pero todavía vamos un poco más allá. O sea, el cliente es un cliente del comercio. Que luego también va a ser un cliente nuestro y lo vamos a compartir. Pero realmente es un cliente que ya compra en vuestro entorno. Que lleva haciéndolo mucho tiempo. Bueno, pues vamos a fidelizarle. Vamos a fidelizarle ofreciéndole financiación. Que el comercio nos pase esa información. A nivel estadístico o a nivel individual. Que nosotros podamos tener listas blancas, listas premium. Si nos pasáis esa información y ya sabemos que es un cliente que lleva históricamente comprando en vuestra página web. Todavía somos mucho más ágiles en el scoring del riesgo. Confirma los datos. Como os comentaba, somos una opción más dentro del checkout junto con el resto de formas de pago. Ahí siempre va a haber un simulador. Porque una cosa es la ficha de producto y otra cosa es la totalidad del carrito. Selecciona, paga más tarde. Y aquí ya estamos en nuestro entorno. El cliente juega con las cuotas. En todo momento lo que queremos es darle un sentimiento de pertenencia. Que él es el que decide cuánto quiere pagarlo. Como os comentaba, le indicamos súper, súper claro cuál es la cuota, cuáles son los intereses, si los hay. El comercio ha podido decidir asumirlos. El cliente tiene claro. Le da a continuar. ¿Vale? Y aquí ya tenemos toda la información que el comercio nos ha pasado vía web service. Y le damos a confirmar. Aquí es donde paga más tarde hace el scoring del riesgo. Y hace poco me decía un comercio. Bueno, y esto, aquí tiene que haber truco. ¿Dónde está la pega de la solución? Si esto fuera tan fácil, pues ¿por qué no hay otras empresas, otras financieras que no lo hacen? ¿Por qué no llevan haciéndolo desde hace tiempo? Y claro, decía, a la pega tiene que ser que aprobáis menos operaciones. Esto tiene todo el sentido. No tenéis información del cliente. Como tenéis menos información, pues necesariamente tenéis que aprobar menos operaciones. Bueno, pues esto no es así. ¿Vale? Detrás de las compañías que desarrollamos este tipo de negocios, Fintech, al final hay una inversión súper, súper fuerte, ¿vale? Para poder determinar, predeterminar, ¿vale? Quién va a ser buen pagador o mal pagador, ¿vale? Y esta inversión no solamente se realiza en lo que es conexión de bases de datos públicas, pues que en un momento dado nos pueden decir si esa persona está o no está inscrita en un fichero de morosos, ¿no? Sino que también hay una inversión súper fuerte en estudiar y en analizar los patrones de comportamiento del cliente final. Saber cómo está comprando, qué está comprando, en función del carrito que lleva la financiera, si ese carrito puede ser malicioso o es un carrito de compra habitual, etc., ¿no? Entonces, al final, este algoritmo se va alimentando de operaciones, con lo cual, hasta que no tienes cierto volumen de operaciones, es verdad que no vas a ser capaz de predecir con exactitud quién paga y quién no paga, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de todo esto, pues te la jugarás más o te la jugarás menos. Pero sí que es verdad que todas las financieras aceptamos esta parte del riesgo, bueno, como parte del juego, ¿no? El cliente la va a continuar, hacemos el score y no tardamos más de 10-15 segundos. ¡Uep! Se me ha pasado aquí. Bueno, pediríamos el dato de la tarjeta, ¿vale? Y nosotros en este momento ya con la tarjeta cobramos la primera cuota, le damos el ok y la operación ha finalizado. Nosotros, actualmente, estaremos en torno a un 60-80% de conversión, ¿vale? ¿Por qué hay esta diferencia tan grande? Bueno, pues depende realmente en función del vertical, en función del tipo de producto que esté vendiendo el comercio. Ya sabemos que hay actividades que son de más riesgo, por ejemplo, como puede ser la electrónica, bueno, pues tienen un producto que es fácilmente revendible y tiene más ataques, de manera que nuestro algoritmo es mucho más estricto. Les pillamos, básicamente, ¿no? Entonces, denegamos más, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros sectores, otros verticales que estamos viendo, pues como puede ser moda, decoración, en el que la conversión está incluso por encima del 80%, ¿no? Entonces, realmente depende bastante de la tipología del producto. Nosotros por debajo del 60% no estamos convirtiendo, es nuestro mínimo. Eso es. Vale. ¿Y cuál es el impacto de la financiación inmediata en nuestro e-commerce? ¿Cuál es la primera influencia que tenemos? Bueno, pues realmente la financiación inmediata es algo que se ha creado para vender más. O sea, es un motor de crecimiento. Lo que hemos hecho ha sido mejorar la experiencia de usuario en el momento del pago. El cliente ya puede aspirar a comprarse productos que antes no podía aspirar a comprarse, de manera que el comercio vende más, ¿vale? Y esto lo vamos a ver con un caso de éxito, ¿vale? Lo vamos a ver en números. Uno de nuestros primeros comercios nos decía, ¿no? Bueno, voy a hacer una comparativa en esta misma época del año con respecto al año pasado, que todavía no estaba paga más tarde nuestro e-commerce, ¿no? Entonces, uno de los primeros datos que nos pasaba era que su e-commerce había crecido un 40%. La verdad es que es un número precioso y nos encantaría poder decir que todo eso es influencia directa de haber introducido un nuevo método de pago que facilita la compra y le permite al cliente comprar más. Pero es verdad que, bueno, nosotros que vivimos en el mundo del e-commerce y llevamos tiempo dedicándonos a esto, bueno, pues hay una parte en la que, bueno, el sector, ¿no? Hay un crecimiento orgánico en el sector. El e-commerce en España va creciendo año a año. Y luego es verdad que también que el comercio, pues invierte en sus campañas de marketing y también tiene su propio crecimiento, ¿no? Pero, bueno, como datos absolutos, esto era lo que nos pasaba. Y sí que nos decía que más o menos el 25% de ese 40% sí que correspondía a ventas exclusivas de paga más tarde. ¿Y qué pasó con el ticket medio? Bueno, pues su ticket medio, y aquí sí que hay una influencia directa del medio de pago, esto sí que lo podemos medir perfectamente, su ticket medio aumentó un 25%. Bueno, todo esto tiene sentido, lo venimos contando todo el rato. El cliente puede comprarse más productos, ya sea porque mete más productos en el carrito o porque se compra productos de importe superior, de manera que la primera influencia es que aumenta el ticket medio, ¿vale? ¿Y qué pasó? Este es el dato que a mí más me gusta. ¿Qué pasó solo con el ticket medio de paga más tarde? Bueno, pues el ticket medio de paga más tarde era un 215% más alto que cualquier otro ticket en tienda. Yo no sé por qué estoy mirando todo el rato para allí, que sepáis que tengo ahí una televisión, pero yo no sé por qué miro todo el rato para atrás. Bueno, ya sabemos la influencia de paga más tarde, ya sabemos que se instala el botón en el checkout, ya sabemos que nos ayuda a vender más, pero ahora tenemos una segunda evolución de la financiación inmediata, y es aprender a utilizarla, aprender a utilizarla como una herramienta de marketing, como un elemento diferenciador con respecto a nuestra competencia, como un elemento diferenciador dentro de nuestras formas de pago. Y esto, por supuesto, os lo voy a enseñar también en números. Bueno, este es un ejemplo de cómo es nuestro back office, ¿vale? Esto es muy importante porque es verdad que para poder dar todo este servicio necesitas un desarrollo tecnológico por detrás y que ese back office se adapte a vuestras necesidades, ¿vale? Es muy sencillo, el comercio entra, puede configurarlo, fecha de inicio, fecha de fin, por importe, por cuota, etc. Bueno, este era otro comercio que lo que hicimos fue comparar sus ventas en una semana en la que él cobraba intereses y los intereses los asumía el cliente final, con respecto a una semana en la que este comercio lanzó una campaña al 0% de interés. Bueno, pues, Justin, este comercio nos venía comentando, ¿no? Nosotros ya suponíamos de manera habitual un 3% dentro de sus operaciones que corresponden al 13% dentro del volumen de facturación. Bueno, esto tiene todo el sentido porque al final, como nuestro ticket medio es mayor, aunque las operaciones sean menores, nos apalancamos, bueno, en un volumen de ventas bastante más superior, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó durante la semana de la campaña? Bueno, pues, durante esa semana, el 21% de las operaciones fueron procesadas con paga más tarde. Y ese 21% de operaciones correspondieron al 55% del volumen total de la facturación. Con lo cual, el efecto, el hecho de que tú puedas a una herramienta de pago dotarla de ciertos servicios de valor añadido, como puede ser la herramienta de promociones, o sea, el efecto, como podéis ver, es brutal. 55% de la facturación a través de paga más tarde. ¿Y qué pasó con el ticket medio de este comercio en la semana de la campaña al 0%? Bueno, pues, pasó a ser 700 euros. Cuatriplicamos el ticket medio de este comercio. O sea, si de manera habitual aumentamos más o menos un 25%, durante las semanas de la campaña, cuatriplicamos los tickets medios. La verdad que el efecto es alucinante, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué os podría decir? Bueno, pues, la financiación inmediata, como podéis ver, no solamente os permite, bueno, competir mejor con respecto a otros e-commerce, no solamente es un elemento diferenciador, sino que os va a aportar muchas más ventas. Os va a permitir fidelizar al cliente. Ese cliente va a poder comprarse productos que realmente le satisfacen más, de manera que va a volver a vuestro e-commerce, porque le estás dando una facilidad de pago que seguramente no tenga en otros lados, ¿no? Y, como no, vale, ya nosotros empezamos en el 2015, ya estamos en el 2017, ¿y qué nos ha pasado? Bueno, pues, que ya con más de 400 comercios integrados en el 2016, bueno, pues, nos empezaron a demandar soluciones para el canal físico. No todos los clientes que tenemos son pure players online y estábamos empezando a cannibalizar las ventas del offline con el online. Llegaban clientes a tienda, habían tenido una experiencia de compra online con paga más tarde y llegaban a la tienda y querían tener la misma experiencia. En tienda no estábamos y entonces se volvían a la página web. Entonces, bueno, la verdad es que las dependientes no estaban muy contentas porque estábamos quitándoles a las pobres sus ventas y sus objetivos. Y entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues, lanzaron una solución para el canal offline. Al final, es la omnicanalidad, que estamos todo el día hablando de ella. ¿Y cómo hemos abordado en paga más tarde este cambio? Pues, lo hemos hecho con el único elemento que encontramos común en ambos canales, que es el móvil. ¿Vale? Para que veáis cómo lo estamos haciendo ahora mismo. La persona en tienda accede a su back office con su usuario o su contraseña, crea una solicitud de financiación y lo que hace es introducir, bueno, yo no sé si ahí se ve bien, sí, se ve bien. Lo que hace es introducir los mismos datos que estábamos metiendo online. Introduce el importe, el nombre del cliente, el DNI, el email y le da a crear la solicitud. El cliente la recibe en el móvil. Aquí estamos empezando a tener distintas versiones de esta solución. Empezamos enviando un SMS al móvil, de manera que el cliente lo que hacía era confirmar los datos, igual que online, selecciona las cuotas e introduce la tarjeta. Y ya está. Y la operación había finalizado. Ya estamos comenzando a hacerlo todo desde el ordenador sin el envío del SMS. Estamos empezando a colocar iPads en tienda. Realmente tenemos comercios en todos los verticales y lo que estamos viendo es que, bueno, no tiene nada que ver, por ejemplo, pues un cliente de moda al cliente del taller que va a ponerse las cuatro ruedas. Entonces, bueno, estamos adaptándolo a las necesidades del cliente en cada caso. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.